Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777. El día de hoy vamos a hablar de la petición que ha hecho la nueva moneda de Nicolás Maduro. Si ya vio el video anterior donde hablé de la nueva moneda de Nicolás Maduro, ¿sabe a qué me estoy refiriendo? ¿A qué personaje me refiero? Que le hemos puesto ese apodo, ¿sí? Si aún no lo sabe, pero te interesa saber qué es lo que está exigiendo este personaje, quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información. No sin antes pedirte primero que te suscribas al canal, segundo que me sigas en TikTok como arroba filósofo777 USA. Tercero, que puedes visitar mi página web filósofos777.com Cuarto, te informo de los cursos que estamos promocionando que tienen precios especiales, tienen descuento todavía. Aprovechalo si no lo has visto, el enlace te lo dejo en la descripción para que aprendas a ganar dinero de forma autodidacta desde casa. Hay varios cursos que te pueden dar un arte, enseñar un arte 100% online que lo puedes usar tú, lo puedes usar tus familiares, lo puedes usar un primo o tío. El mismo curso, obviamente se da un solo certificado, pero pueden sacarle provecho a todo y la entrada es de por vida. Si adquieres el curso en este momento que se está promocionando, bueno, te dejo el enlace en la descripción. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua tendrás que descargar un VPN y ahí te dejo un video cómo hacerlo. Si estás fuera, simplemente accede al curso que te interesa y listo. Bien, vamos a entrar en materia y es que la moneda de Nicolás Maduro, ese es el remojete que le pusimos al señor que le dicen Fat Leonard o el Gordo Leonardo. Este personaje que fue capturado en Venezuela, que está prófugo de la justicia norteamericana y se convirtió en la moneda de Nicolás Maduro porque está dentro del proceso de canje para que liberen a Alex Saha, para que liberen a los sobrinos de Silvia, para que liberen el avión de Argentina y al mismo tiempo para que entreguen Sidgo a Nicolás Maduro. Son las cuatro exigencias que tiene Nicolás y este personaje Fat Leonard acaba de unirse al ser arrestado en Venezuela. Sin embargo, este señor pues ha querido cambiar las reglas y es que le ha pedido al bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, le ha hecho una solicitud. Este personaje Fat Leonard es el empresario malayo Leonard Glenn Francis, que fue capturado en Venezuela tras haberse fugado de su arresto domiciliario en San Diego, California. Dijo que quiere quedarse en el país caribeño a través de un asilo político y eso es lo que le ha pedido a Nicolás Maduro, que no lo trate como un preso sino que por favor le dé asilo político. Francis está procesado por haber sobornado a altos mandos de la marina estadounidense a cambio de contratos para su empresa naviera Glenn Defense Marine. Después de su captura en Venezuela, mientras intentaba salir del país con destino primero a Brasil y luego a Moscú, fue presentado ante el tribunal de Caracas. En la audiencia Fat Leonard dijo que deseaba quedarse en Venezuela. Le informó al tribunal que él desea quedarse en nuestro país y quiere reencontrarse en Venezuela con su esposa y con familiares debido a que él sufre de un carcinoma renal con metástasis fase 4. Por esta razón dijo que solicitará asilo político en Venezuela. La decisión de Francis podría opacar más a un próximo proceso de extradición que solicite Estados Unidos, al ser uno de los responsables del escándalo de corrupción más grande de la historia de la marina de ese país. Según las fuentes, han informado la semana pasada que The Associated Press, el contratista podría convertirse en la última moneda de canje, de cambio, en los esfuerzos del régimen venezolano de Nicolás Maduro por obtener el reconocimiento oficial de la administración de Biden, según los expertos. Y no solo esto, sino también planea pedir, a cambio de este personaje, la liberación de Alex Saab, la liberación de los sobrinos de Sili, la liberación del avión detenido en Argentina y, por último, pedir la devolución de Sidgo. Dijeron lo siguiente, no tengo ninguna duda de que los venezolanos sacarán provecho de la detención de Francis, especialmente porque han sentido los efectos del largo brazo de la justicia estadounidense. Así lo dijo David Smiles, un viejo experto en Venezuela que enseña en la Universidad de Tulane. Bien, esa es la moneda, la famosa moneda que le ha pedido a Nicolás Maduro que, por favor, no lo entregue a los Estados Unidos. Al contrario, quiere quedarse. Aunque en un principio se hicieron conjeturas de que Fad Leonard podría tener información que le interesara a Nicolás Maduro para hacer un canje, hasta el momento él no ha hecho ningún tipo de declaración sobre esto. Algunos creen que tiene información de cuáles fueron los oficiales de la Marina, que se involucraron, cómo se involucraron en este proceso corrupto y podría darle toda esta información a Nicolás Maduro. Pero, vuelvo y repito, no se habló de eso, simplemente se habló de que este señor está apelando a la humanidad del régimen porque tiene cáncer y porque su cáncer pues ya ha hecho metástasis. Vamos a ver qué decisiones toman. El juez, qué decisiones toma el mismo Nicolás Maduro. Pero esperemos a ver qué pasa en los próximos días. Yo estaré pendiente de toda la información y se la voy a ir trayendo a medida que vayan ocurriendo. Me voy a despedir con la frase del día y la frase del día dice lo siguiente. La gente no olvida, aprende a vivir sin ellos. Repito, la gente no olvida, aprende a vivir sin ellos. Cuando nosotros cometemos errores por naturaleza, a la gente le es muy fácil recordar y restregarnos eso en la cara. Está bien que nos equivocamos, está bien que nos disculpamos, pero hay personas que siguen trayéndolo todo el tiempo adelante. Que siguen hiriéndonos con sus palabras, trayendo a memorias nuestras fallas. Y entonces nos damos cuenta que la gente perdona pero no olvida. O dice perdonar pero no olvidar. Pero esa frase que está muy mal dicha por cierto, porque si no hay olvido no existe perdón. Un perdón genuino. Entonces cuando nosotros tenemos un tipo de relación así es mejor alejarnos de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder avanzar a la siguiente etapa si no existe algo que se llama confianza. Y cuando todo el tiempo te saquen eso te va a doler y eso va a erosionar más la relación, la amistad. Por eso esta frase el día de hoy, si la gente no olvida, aprende a vivir sin ellos. Es el consejo que te da tu hermano y amigo, filósofo777. Si aún no te has suscrito al canal suscríbete, no olvides regalarme un dedito arriba. Y si te interesan los cursos, el enlace en la descripción. No olvides visitar nuestra página web filósofo777.com Bendiciones para todas y todos.